José Vitalicio, Moisés y Francisco Hernández, los tres de entre 40 a 55 años aproximadamente, permanecen internados en el centro asistencial pese a que ya se encuentran bien de salud. Están en el área de encamamiento, donde aseguran sentirse desesperados y cansados por no poder salir a la calle. Hay un protocolo de seguridad en el Hospital Roosevelt que establece que ningún paciente puede ser dado de alta sin el acompañamiento de algún familiar o amigo cercano. Francisco es quien lleva más tiempo en el centro asistencial. Fue rescatado por bomberos voluntarios en un sector de la capital. Él ingresó el día 11 de diciembre del 2018 y a la fecha no hemos logrado localizarle a la familia. Él nos refiere que tiene unos familiares en la terminal de la zona 4 e indica que son sus hermanos, sus tíos. José también vive en condición de calle según el parte médico. Fue rescatado hace unas semanas por los socorristas del casco negro. Él ingresó el 7 de enero y también fue encontrado por bomberos voluntarios y en la vía pública, ¿verdad? Y él refiere a llamarse José Vitalino o José Vicente Fernández. El tercer paciente se encuentra internado en el Hospital Roosevelt desde hace unos días. Su caso es aún más complicado porque no recuerda dónde vive y si tiene familia. Él refiere a llamarse Moisés Patzán y también igual, ¿verdad? No tiene documentos y sin apoyo de familia. El día de ayer no recordaba ni cómo se llamaba, ¿verdad? Pero ya hoy nos informó que se llama Moisés Patzán, pero que no recuerda ni si tiene familia o dónde ubicarlos, ni sabe él de dónde es. Las autoridades del Hospital Roosevelt recomiendan a la población, si en caso llegan a identificar a estas personas, que puedan comunicarse con sus familiares para que vayan por ellos.